Y en esta sección, que a mí me encanta, la llevo como una bandera, que es el diálogo con colegas, estoy en comunicación con Griselda Acuña, que ella es periodista, es jefa de redacción, ahora nos va a contar un poco, es licenciada en comunicación social y docente también. ¿Qué tal, Griselda? ¿Cómo estás? Hola, hola Víctor, hola a todo el equipo, hola a la audiencia. Sí, sí, como decías, soy periodista, soy jefa, jefa de editora, todavía no soy jefa de redacción, todavía. Bueno, bueno, jefa de editora, ¿de dónde? Contanos a todos. Soy jefa de editora de Actualidad, la sección Actualidad, que es, para que la gente entienda, información general del diario El Territorio, de la provincia de Misiones, es el diario más antiguo de la provincia, es el decano, que está como todos los medios implementando cambios y haciendo lo que conocemos como periodismo multiplataforma, redes sociales, digital. Así que estamos ahí, yo trabajo puntualmente en el papel, con un equipo de cinco personas que coordino. Escribo de salud, que es lo que más me gusta, pero bueno, si hay un temporal y hay que cubrir temporal, toca hacerlo. Y además coordino una sección que se llama Interior, donde tenemos 18 colegas que son corresponsables del diario El Territorio, en diferentes puntos de misiones, como Puerto Iguazú, El Soberbio, Apóstoles, bueno, Misiones tiene ya 78 municipios, así que es una red bastante grande la que coordino actualmente. Qué lindo, qué lindo escuchar esta radio que es del cáncer federal. Bueno, nos gusta escuchar lo que pasa en los distintos rincones del país, tan importantes cada una de las provincias que lo constituyen, y obviamente Misiones con los encantos que tiene y con todas las, también los problemas y las necesidades como pasa en todo el país, ¿no? Totalmente, totalmente, Misiones. Tienen cosas, como decías vos, bellísimas. Bueno, ni hablar, las cataratas como maravilla del mundo, que justo en este momento es un día bastante intenso porque se cerró el Parque Nacional Iguazú, por la crecida del río Uruguay. Misiones, para contarle a la gente, es 90% frontera, limitamos con Brasil y Paraguay, y bueno, cuando las represas de nuestro país vecino empiezan a abrir, se abren las compuertas de manera repentina por la cantidad de lluvias, porque está lloviendo mucho en Brasil, impacta directamente en la costa argentina, impacta directamente en misiones. Así que después de varios años, se cierra, hubo una evacuación, un operativo, un protocolo de evacuación en el Parque Iguazú y los turistas tuvieron que salir, que retirarse. Y esto, la última vez que sucedió esto fue en el año 2014, así que bueno, es un día que marca, que vuelve a imponerse en la agenda de los medios por esto, ¿no? Bueno, y en otro municipio que limita con Brasil, puntualmente el Soberbio, que limita con Porto Soberbo, también se cerraron los servicios de balsa, nosotros acá en la provincia tenemos servicios de balsa, ¿no?, para cruzar con vehículos de la costa argentina a la costa brasileña. Bueno, esos servicios están en algunos municipios costeros con el río Uruguay, el río Uruguay es el que limita con Brasil y Misiones, Brasil y Argentina, están suspendidos. Así que tenemos los principales atractivos, los saltos de Moconá, hace varios días no se puede ingresar, así que tenemos lo verde y lo turístico en este momento sin poder acceder. Sumado a lo que decías vos, o sea, las necesidades en cuanto a salud, educación y bueno, también tenemos una comunidad, tenemos comunidades en Vía Guaraní, en la provincia, tenemos mucha ruralidad, colonias, y bueno, inmigrantes, tenemos la fiesta del inmigrante en Oberá, las colectividades que una vez al año muestran sus platos típicos, sus trajes, bailes, danzas, es una provincia riquísima en cultura, riquísima. Sí, 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 sí. Y recién estábamos hablando con Rodrigo Quirura, un experto en la pandemia, y te quería preguntar por Misiones y la pandemia, porque durante algún tiempo fue una de las provincias más relegadas en cuestión de vacunación, y quiero saber si eso se ha podido restablecer un poco y cómo se afronta el tema de la pandemia y de las vacunaciones de refuerzo. El tema de la vacunación en la provincia difería bastante respecto a los números de nación. Quizás una de las explicaciones que dieron desde el ámbito oficial fue, acá influyó, influye mucho la cuestión de, sin ánimos de herir susceptibilidades, pero de las iglesias, el tema del miedo que generaban las vacunas, como te decía, tenemos mucha colonia, es decir, tenemos muchas comunidades alejadas de las zonas urbanas, y la verdad que llegó a un punto en el que las iglesias quizás evangélicas, o bueno, que profecen otro credo, tenían una gran influencia en la población, en la comunidad. Y por otro lado, el tema del acceso, el trasladarse, el hacer operativos extramuros en las zonas rurales también era bastante, creo, creen, digamos, que influyó en esto, porque vacunas había, o sea, vacuna, si bien al principio la distribución fue a cuenta gotas, y esto se vio en todo el país, no solo en la provincia, cuando empezaron a tener vacunas anti-COVID, hubo una, fue lento, fue lento, y el tema del refuerzo, puntualmente ahora es muy poco la gente que se acerca a aplicarse el refuerzo, es la cuarta dosis, o sea, hay un relajamiento, y todo eso lo reconoce la gente que está trabajando en la calle, que está en los centros de atención primaria, que está en los puestos de salud, que hay un relajamiento porque cree que ya está, que ya pasó, que ya acá, digamos, al no ver barrijo, no hay barrijo igual en todo el país, pero lo que digo es que solo el 10% de la población, por ejemplo, tiene dosis de refuerzo, siempre hablando del total que tiene una primera dosis, que es casi el 90% de la población, pero bueno, es poco, hay poca adherencia a las dosis de refuerzo. Claro, sí, 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 sí. Sacando un poco del tema de la pandemia, Misiones es una de las provincias que se caracteriza por ser una de las provincias más verdes del país, o la más verde, este, en cuanto a sus, a sus bosques, a su diversidad, eh, y, ¿cómo has visto el tema? Porque acá, acá en el centro del país, ha impactado mucho los incendios que hemos tenido cercanos, en Entre Ríos, en Santa Fe, el humo que ha llegado a la capital federal, y por eso también se un poco se visibilizó el problema, este, lamentable que tenga que llegar a la capital para que se visibilice un problema de tal envergadura a nivel nacional. ¿Cómo es la situación de, bueno, no sé, deforestación, trata del suelo en la provincia de Misiones? Bueno, nosotros hemos tenido, eh, también problemas, no al nivel de corrientes, recuerdan el año pasado, bueno, esto que estás contando vos, los incendios, lo que fue corrientes, y bueno, lo que tuvo que suceder, lo que tuvieron que esperar para realmente actuar, y bueno, la influencia de personajes conocidos en redes sociales, para que se movilice un poco más y se dé respuesta. Nosotros teníamos una situación similar, no, no en ese nivel de gravedad, como corrientes, pero sí, estábamos en, con riesgo extremo de incendios, lo que es el parque Salto Encantado, se había incendiado, zonas de, lo que es la zona de Guaraní, que es más la zona centro de la provincia de Misiones, así que también tuvimos, hubo que desplegar un amplio operativo para combatir el tema de, el tema de los incendios en ese momento, y ahora, en convenio con la Facultad de Ciencias Forestales, y la provincia, bueno, y el organismo en general, se están reforestando, se está, perdón, se está replantando, digamos, aquellas zonas que fueron incendiadas, que si no recuerdo mal, sería 100.000 hectáreas aproximadamente, también hubo incendios en lugares claves, como en Puerto Iguazú, en la zona de las 600 hectáreas, donde hay hotelería, hasta se evaluó, evacuaciones en estas zonas, así que no estamos alejados de los incendios, más ahora comienza, ahora está haciendo frío, en la provincia, como no se registra, pero cuando hace calor, tenemos temperaturas de 34, 38, sensación térmica, y bueno, el Ministerio de Ecología, que emite el riesgo de incendio, de la alerta, y lo sufrimos en, se sufre mucho en verano, así que hay todo el tiempo una constante, de pedir que no, que no haya quemas de pastizales, que los colonos, que inclusive las comunidades tampoco, que traten de no generar incendios, y de los vecinos en general, así que eso es, el tema de los incendios, es a la vez un problema, tan grave como el de los atropellamientos, de animales, en la región, en el parque Península, en el parque Nacional Iguazú, la muerte de animales, de pumas, ocelotes, por atropellamientos, es grave como el tema de los incendios. ¿Eso es también porque falta infraestructura vial? Infraestructura hay, hace falta más, o sea, tanto las ONGs, proyectos Aguareté, como otra más que están trabajando mucho, aquí son dos, que están trabajando mucho en la zona del Corredor Verde, que comparten misiones con Brasil, que es todo el norte de Misiones, con Parque Península, Parque Iguazú, y más el sur de lo que es Brasil, hay pasajaunas, hay indicadores, lo que se está evaluando es la posibilidad de ser más severos en las sanciones, de que realmente haya sanciones para quien excede los límites de velocidad. Nosotros somos una provincia turística, una de las principales provincias turísticas, y bueno, hay mucho tránsito en esas zonas, las fechas de temporada alta, no responsabilizamos a los turistas, o sea, la gente anda, evidentemente anda rápido, y por ahí no mía el riesgo, de que somos nosotras las personas, que estamos invadiendo el espacio de la fauna, de los animales silvestres. Claro. Así que, hay falta, hay un pedido más para esas faunas, por ejemplo, pero también hay un pedido, y un planteo, de ser más severos en las sanciones, de exceder en los límites de velocidad, en parques, en áreas protegidas, como Parque Península, o Parque Nacional Iguazú, y bueno, corresponde multa. Claro, claro. Bueno, Griselda, la verdad que nos encantó tener un panorama de tu provincia, una provincia tan querida, y con tantos atractivos, y tan rica en muchas cosas. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en Conciencia Saludable. Dale, 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 Víctor, te mando un abrazo. Bueno. Gracias. Gracias, era Griselda Acuña.